Muñeca Bates en los brazos de otra nena Son diversiones que no valen nada Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Mi cariño y mis besos Y yo te juro que no lo hago más Mi muñeca Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname El amor y el interés Se fueron al campo un día Muñeca, mira El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que le tenía Ay, mi muñeca, perdóname Yo no lo hago más Yo no lo hago más Yo no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Si me encontraste, muñeca En los brazos de otra amante Si me encontraste, muñeca En los brazos de otra amante Te pido que me perdones Vamos a ser como antes Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, mujer, perdóname esta vez Ay, mi muñeca, perdóname Si rompí tu corazón Si herí tus sentimientos Si yo rompí tu corazón Si herí tus sentimientos De herirte yo me arrepiento Muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Yo no lo hago más Yo no lo hago más Yo no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida Te quiero yo y yo Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida Te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, mujer, perdóname esta vez Ay, mi muñeca, perdóname La palana de vida Tal завar Ch 여�ob Ambos Abos Ay, mi muñeca, perdóname La palana de vida Hay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname T ves De ce nudo Berm dozens Hay, mi muñeca, perdóname Y De Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. 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 Gracias.